Les voy a mostrar la anchoa, la vamos a filetear, está bien sangrienta esta, está buena. Cortamos en diagonal y vamos a dejar la parte de la panza llena de sangre y se la vamos a poner. Carón, sacamos la cabecita. Anzuelito. Y le vamos a poner la parte de la panza llena de las vísceras y la sangrecita, se la vamos a poner acá. Acuérdense que datos de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba y quedamos arriba. Vamos a cortar arriba, no sé si ven, queda todo ensangrentado, el camarón y la anchoa por afuera y la muerte siempre que quede ahí.